Bien, y por medio de una carta, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, envía una carta a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, para una reunión el próximo miércoles 24 de enero en el despacho presidencial. De conformidad con el artículo 134, inciso D de la Constitución Política, le solicita que se apersone el miércoles a las 10 de la mañana al Palacio Nacional para poder rendir un informe con respecto a una serie de situaciones que a nosotros nos preocupan mucho, principalmente al señor presidente Bernardo Arevalo, con respecto a cómo ha estado manejando la política criminal. Algunos de los puntos versan sobre cuál es la política criminal con respecto a la libertad de expresión. También hemos solicitado información respecto a aquellos casos que está conociendo el Ministerio Público derivados de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la cual se ha sancionado al Estado de Guatemala por incumplimiento con temas relacionados a derechos humanos. También el Ministerio Público tiene desde el 2020 conocimiento y ha abierto una causa penal por el tema de la compra de vacunas con respecto al COVID-19 y a pesar de ello parece ser que ese caso se estancó. Entonces queremos ver cuál es la razón por la cual el Ministerio Público ha ralentizado este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!